y la mano así que nada sus mejores deseos conmigo chicos venga 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 no 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 le tiré un arsenal de flechas la necesito todas la necesito todas venga eres mía antes de continuar con este episodio quiero aprovechar muy breve para felicitar a los recientes ganadores de un videojuego en este mi canal por su parte lily lees ganó un videojuego y pidió dinkum para la plataforma de steam la más reciente ganadora también fue huerto consentido quien también ganó un videojuego y pidió para la plataforma de nintendo switch ya se le fue entregado no olvides todos los lunes regalamos un videojuego en la plataforma que gustes solo suscríbete dale me gusta a este mismo video y comenta listo ya estarás participando el lunes se coge un ganador al azar a través de la app y me contacto contigo para hacerte tu entrega y aquí estamos chicos en un nuevo episodio de grunde y nos quedamos aquí nos quedamos aquí que vamos a matar este bicho este bicho el bicho bombardero dios venga vamos a subir alto vamos a subir alto para tratar de controlarlo lo más que se pueda y ya desde aquí si le dimos buen disparo venga vamos a esperarlo no gastemos no lo gastemos en balde dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás no podemos gastar en balde lo que sí es que se me acaban las no tengo tantas pero eso sí esta mate está llena de espinas que la vamos a convertir en disparos está tranquilita si no es que viene otra o otros que quieren y vienen y intentan tumbarme de aquí necesito este bicho porque me da la cosa para yo preparar la herramienta esta pero ya quiero ir a buscar la piedra y la cuadrecilla esa venga ay si está sin efecto ahí ya pero se me ha agotado todo así que hay que pelear chicos ya saben este hay que pelear hay que pelear sí o sí se está moviendo de hecho pero yo no puedo pelear sin tener una curita a mano así que nada sus mejores deseos conmigo chicos venga 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 dios mío dónde estás dios no dónde dónde estás venga 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 madre mía ahora sí recojo todas mis cosas te vas a cansar de estar cansar de estar qué me falta por cogerle qué me falta bueno dos o tres cosillas pero ya todo lo que yo tenía que coger lo cogí este es mi lugar donde yo vengo y venga busco este tipo de monstruos eh ama piki vamos a comer a comer mucho para llevarnos dios mío pero cuando no es juan es pedro viene este bicho loco ahora atacarme y yo que realmente y son muchos ellos son muchos pero ahí donde se va son muchos ellos se te juntan muchos y oye que te quieren volver loco déjame coger todo esto y ahora sí con toda la paz y la calma del mundo quiero llenarme de esto para hacer disparos vamos a llenarnos el estómago una dos tres cuatro cinco ahora sí vamos chicos quiero cogirlas todas con mucha paciencia quiero cogerlas todas quiero cogerlas todas no 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 ok ahora sí puedo eh mejorar el hacha mirad aquí ahora sí puedo bien estoy lleno ya estoy lleno oh my god qué puedo votar qué puedo votar es que no no las hay cosas que no quiero votar así que me voy chicos gracias sus mejores deseos estuvieron conmigo y pude ay dios mío pero esto no ha acabado ok ya tengo mi tengo que venir porque por aquí hay muchas piedras raras nada ahora esta gente a caerme atrás y yo intentar llegar a mi casa es lo único que quiero solo a mí se me ocurre venir a cazar venir a buscar algo y no tener curitas ya desbloqueé los caminos qué es eso eso no es piedra normal que yo sepa o sí bueno no sé estoy loco y ahí está mi casa chicos fortaleza que se se empieza a ver imponente ya sí de hecho le voy a poner andamio por abajo no vaya a ser que pase algo que no queramos que pase eh nada lo primero eh llegamos tengo muchas cosas que hay que guardar otras cosas que hay que investigar ya la el hacha mía está nítida eh esto le faltan cuatro cosas las luces hay luces que no están completas no yo no creo que que vayamos a tener esto aquí para subir en el mismo medio no de aquel lado sí poner algo aquí tú vamos a quitarte que ya arregle mi hacha vamos quítate ah ok bajamos aquí no puede ser vamos a tener este traje siempre bueno lo bueno es que eso no da mucho palo vamos a irlo a buscar claro si es así no importa venga pingamos todo aquí oye mira lo que había ahí una araña que apure que yo voy a hacer unos fuertes para esa araña jerónimo jerónimo me voy de aquí y no me voy a mi casa porque de una vez me la quieren destruir bueno no hay de otra pero que se hicieron todas mis flechas dios mío no tengo flechas bueno déjame elaborar flechas ah para que tú veas los espumos de garrapatas son importantes para elaborar las flechas ya las garrapatas tienen su como se dice el punto su punto ahí clave qué más me faltan para hacer más tengo 24 déjame guardar cosas de esta comida no la comida no me gusta guardarla entonces este eso hay que irlo a investigar voy para allá ahora mismo déjame subir mi palo míralo allí no 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 vamos ojalá ahí no aparezca voy a hacer esas torretas se convertirán en fuertes para yo matar arañas desde allí abajo lo voy a poner esto aquí abajo porque vengo oye me voy a hacer todo eso todas esas torres van a ser mis primeras torres de guerra la voy a convertir en fuerte y voy a batallar con las arañas desde allá abajo desde allá abajo las combatiré y las enfrentaré vamos a entrar donde el tío es ay no dios mío mira cómo están esas arañas pero nada más a mí se me ocurre venir así de noche vamos a llevar todo eso allá arriba déjame ver qué me falta para esto de aquí arriba dios muévete para acá venga aquí qué es lo que me hace falta espina bien y yo no tengo bellotas aquí porque yo supuestamente estoy lleno de todo ok está bien déjame ver yo tengo bellotas por aquí y yo tengo bellotas bien y aquí nada y aquí nada entonces el arco es malévulo con dos de esto y yo tengo una voy a matar otra araña bien esto es con colmillo de araña no tengo ni uno y eso de eso ya yo tengo entonces que era lo que iba a buscar venga comenzar a palmear todo esto ponerle bellota a todo esto entonces ahora me faltan cáscaras de bellota y espinas cáscara de bellotas y espinas bien cáscara de bellotas y espinas vamos red un red cáscara de bellotas y espinas aquí no tengo espinas ni cáscara de bellota ahí tampoco excelente ok bien entonces que yo le iba a decir yo quiero comenzar a poner y a decorar vamos a decorar esto vamos a decorar esto a ver como va a ser por ejemplo por ejemplo eh donde están los ok por ejemplo déjame ver un huerto no una mesa de trabajo tenemos allá arriba una rueda de hilar es posible una cocina que no tenemos vamos a poner una cocina aquí abajo que tiene el aspecto de una chimenea hay una cocina que más tenemos por aquí esto no esto es de trabajo trabajo pero esto ya es de cosas que podemos esto es fuente de alberjas vamos a poner una por aquí bien seguimos amueblando nuestro hogar dulce hogar esto que es base para secar carne yo creo que lo debemos de poner afuera tres cofres sí vamos a poner varios cofres aquí venga uno dos tres cofres venga sigamos amueblando nuestro hogar hogar dulce hogar escalera no para qué una cancha de básquetbol no le encuentro el sentido pero hola una cancha de básquetbol no lo vamos a poner en el techo jugar básquetbol en el techo esto es la hostia ok los muebles parte fundamental los muebles cuando alguien viene a tu casa tú tienes que tener venga unos muebles de recibimiento unos mueblecillos ahí más o menos pa 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 unos muebles y déjame ver cuando tú subes aquí estos muebles voy a ponerlo ahí ama piki ok unos muebles vienes para acá aquí yo quiero poner ok una mesita mira que mesita más chula esos muebles vamos a ponerlo ahí ahí para que hagan espacio a la mesa que vamos a poner estamos plasmando la idea estamos plasmando la idea para ponernos a hacerlo excelente amueblando la casa madre mía entonces este aquí que vamos a poner vamos a ver que tenemos oye tenemos cuadro de todos de todo así que vamos a poner cuadro ese ahí lo vamos a adornar con este óyeme ese chiquitico ese mejor ese ahí ese grande en el medio y otro chiquito ahí excelente excelente entonces bebe o muere tranquilo bebo ahora un arácnido un cuadro de arácnido ahí que pondremos en la esquina tampoco quiero que se vea tan 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 cargado pero vamos a poner ahí un detallito aquí que tenemos para esta pared un guacamayo no no quiero ya de esos cuadros vamos a poner un guacamayo dos guacamayos tres guacamayos ahí excelente entonces este déjame ver qué más tengo por aquí hay 50 segundos tengo que beber agua verónimo vamos 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 bebo muere suelta eso dios mío ok te quedas ahí en lo que yo amueblo la casa tengo que terminar ese pedazo de techo lo primero y luego trabajar en esta la amueblación de la casa que por cierto me ha quedado hermosa el que diga que no está hermosa simplemente es un hater guacamayo voy a quitar un guacamayo para meter este emblema ahí de guerrero vamos a meter varios cosas por aquí de 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 listo cuatro armaduras cuatro armaduras como está quedando la casa ya estamos aquí terminando la decoración de la casa incluyendo por aquí todo esto pero primero lo primero antes de hacer todo esto vamos a terminar el techo de allá arriba es que tenemos muchas cosas y vamos progresivamente haciéndolas entonces sin más preámbulo vamos a ver qué tenemos por acá si estoy full tengo que ir a investigar eso esto es pedazo de mora óyeme yo tengo mora vamos a guardar este pedazo de mora por aquí esto por aquí con eso que no sé para qué sirve eso realmente díganmelo cómo yo consigo la piel de mora chicos yo estoy buscando la piel de mora si alguien sabe yo estoy aquí disponible para escucharlo Liz y Liz ayúdame en caso de y ahora sí dame la savia dame la savia que me hacen falta ahora mismo porque estoy trabajando en aquello primero las luces qué hora es uy ya estoy pasado de dormir vamos a dormir son las 8 son las 8 déjame ver bien 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 ya amaneció ya amaneció chicos amanecido entonces ya tengo esto nuevecillo tengo esto nuevecillo vamos a terminar con ese techo wow dios mío pero qué aventura la mía entonces aquí me falta eso que tengo que hacerlo pero tengo que hacer la la el mazo fuerte no puedo descuidarme ahí tengo que hacer el mazo fuerte déjame ver todo está bien pero quiero culminar con culminar con el techo quiero culminar con el techo que por cierto esto me falta sí o sí pero necesito el cosa fuerte de bellotas vamos a esperar que me suba ahí aquí hay mucha bellota siempre excelente ahora sí oye qué idea la mía de yo ir a matar esas arañas lobos así pero venga ya tengo tengo cosas de cómo matarla ya no lobos pero de otras esta guerra apenas comienza con ellas ténganlo por seguro apenas comienza esto será una lucha por territorio y de territorio sin precedentes voy a llenar esto y me voy a ir para allá me voy a ir para allá donde hay una grande quiero esa grande pero necesito muchas muchas flechas estoy muy pobre de flechas déjame ver tengo necesito una escalera o sea necesito cómo subir y cómo bajar haré una escalera improvisada de medios de medio pie de medio suelo para poder subir me llevo con esta ya yo creo no déjame yo terminar dios pero qué lento estás ahí vamos hay que llenar esto y luego intentar matar sed de nuevo dios mío ama biggie bueno la estrategia es hacer escaleras improvisadas ay no pero ya yo sé ya yo puedo hacer escaleras derechas sí sí son escaleras para torres y de torres sí claro claro que sí por ejemplo me llevo esto para allá para donde están las arañas mira una ahí que quiere de inmediato es pequeña esa bueno por algo se comienza por algo se comienza ojalá y no venga la la más gigante y ya puede subir bueno ya esta esta pequeña hoy sí pudo subir pudo subir dios mío pudo subir mírala ya ¿a dónde está? ajá y se llenó ven viste cómo se quitó dios mío ajá quédate ahí quédate ahí llénate ahí 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 venga ahí pero como siempre creo que me voy a quedar corto de de flechas no estoy dispuesto a bajar a arriesgarme a dar golpe de gracia cómo se mueve que me da cosa dios mío llénate ama biggie ama biggie venga 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 seis flechas tres flechas cuatro flechas tengo que ser certero dios mío le tiré medio campamento de flechas bueno me conviene tener esto aquí wow no 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 le tiré un arsenal de flechas la necesito todas la necesito todas venga eres mía y esto es como siempre yo lleno de de todo vamos a comer uno dos tres y ahora sí me llevo esto y venimos por acá a comenzar a planear nuestro siguiente paso bueno nuestro siguiente paso es el siguiente necesito hacer este tipo de escalera que requieren de dos bellota dos bellotas y dos palos voy a beber pero son dos bellotas y dos palos entonces el punto es hacer esa escalera en cada una de las cosas y cuando esa van a ser mis torretas de defensa básicamente yo me voy a defender ahí con las arañas gigantes denme un segundito voy por agua voy por agua voy por agua voy por agua tremendo tener esto aquí wow tremendo tremendo magma mía magma mía como dice mario entonces y eso va a ser mis torres de defensa please mis torres de defensa vamos a buscar donde tengo donde está esto vamos a llevarme esto por aquí vamos 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 torres de defensa vamos hacemos torre para defendernos venga venga ok mira yo me puedo subir así aquí oye hay un problema aquí pero y tú quiero que tú vienes por aquí estate tranquila ok entonces no puedo poner el de la última pero déjame ver si ya yo ahí puedo subir están agarrando me quieren caer atrás no alcanzo bueno lo que sí se puede hacer es poner en las pequeñas y ahí yo subo de la pequeña yo subo y me paso a la grande entonces de la grande puedo combatir arañas gigantes y pequeñas que vengan ahora en los próximos porque mira esa ya mira lo que han hecho allá arriba entonces yo tengo que hacer estas torretas serán mis torretas de defensa serán mis torretas de defensa para defenderme y disparar desde allá déjame ver qué fue lo que le quité eso ya tengo dos de eso pues ya puedo déjame ver para lo que yo quería elaborar que era este arco que necesita dos de eso ya lo tengo eso yo lo tengo colmillo colmillo de araña yo creo que eso lo dan la araña más grande pero tranquilo que tenemos todo controlado hay que buscar bellotas ustedes quédense ahí mira qué grande esa escalera solo me falta terminar allá arriba yo la voy a terminar porque yo tengo mi idea yo voy a subir y de ahí voy a hacerlo así eso sí que voy a tener escalera en todas mira ya ya pasaron esas garrapatas para este lado estamos haciendo nuestra fortaleza así que vamos a ir a guardar algunas cosillas si está amueblada nuestra casa que todavía no hemos cerrado el techo porque estamos culminando con algunos arreglos ok entonces me temo que eso no va a ir ahí eso tampoco lo que sí es que yo puedo hacer una escalera que suba directo aunque esta sube y baja esta y no está tan mala pero vamos a ver vamos a ver qué nos da para el futuro y ni si ay Dios en ese pedazo cuántas cosas por hacer entonces este tenemos que terminar aquello vamos a ver si tenemos aquí bellota aquí no hay bellota aquí no hay bellota para nada aquí tampoco hay bellota vamos a guardar esto aquí déjame ver los colmillos eso no porque es colmillo de otra cosa yo tengo que ir y examinar algunas cosas que tengo pero será para el siguiente episodio chicos ya saben chicos hasta el próximo episodio en Grunde no olvides no olvides darle me gusta suscríbete y activa la campanita que me ha Gracias por ver el video.